La arquitecta Pierina Correa está haciendo un análisis de las condiciones que está el Ecuador en este momento. Bueno, la gente se queja que no hay plata, que no hay plata, que... No hay trabajo, no hay movimiento, no hay generación... ¿Están votando a la gente de las empresas? Es que cuando hay crisis, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Tienen que reducir gastos. ¿Y cuál es la forma? Hay dos formas que tienen que reducir gastos. Reducir nómina, es decir, votar gente. Y la segunda es recortar la publicidad, que justamente cuando la crisis es grave, tiene que motivarse más a la gente al consumo. Esto no va a parar, va a profundizarse. Para este año están anunciadas otras decenas de miles de eliminación de puestos de trabajo al interior del gobierno. Sin embargo, el gasto público no se ha reducido significativamente, pero esas personas que han sido desplazadas de sus trabajos se quedan en el aire. No tienen opción. No es cierto que pueden ir a la empresa privada, porque la empresa privada también está recortando nómina. ¿Y qué pasa? Están engrosando filas de pobreza, de subempleo, de desempleo, de empleo informal, de empleo inadecuado. Y todo eso afecta a la calidad de vida de la población. Como dije hace un momento, el país tiene unas condiciones maravillosas para tener una calidad de vida espectacular, pero depende mucho de las políticas públicas y de la gestión que haga el gobierno. Si el gobierno no tiene la capacidad de generar eso, entonces no vamos para ningún lado. Y esa es la diferencia con los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Es decir que Lenín ha fracasado. Definitivamente, lo peor del caso no es que haya fracasado, se haya equivocado. Lo peor del caso es que no lo reconoce y no enmienda, sino que de lo que lo he oído en las últimas declaraciones, más vale ha pretendido profundizar ese odio visceral que ha desnudado, ha sacado a la luz en contra de Rafael Correa y de todos los rostros visibles del proceso de Revolución Ciudadana. Pero ustedes nunca se dieron cuenta de que dentro de él había odio, nunca. ¿Tú crees que si nos hubiéramos dado cuenta le hubiéramos encargado una tremenda responsabilidad de manejar el país y de continuar con nuestro proyecto? Lastimosamente, algo pasó ahí. Yo no sabría decir qué. Para mí hubo una decepción completa y, por supuesto, una frustración, porque hemos tenido que aguantar casi tres años y seguramente nos tocará, hasta el próximo que son las elecciones, seguir aguantando un desgobierno, unas decisiones completamente equivocadas y un sometimiento completo al Fondo Monetario Internacional con todo lo que significa, por la obligatoriedad de que... ¿Sabe por qué me pongo? ¿Para salir a lado suyo? Porque es que lo que ves, una entrevista que hice a una persona, se me la robaron y pusieron como que a otra. Sí, como... Sí, yo me pongo aquí al lado de los invitados. Yo me voy a portugués. Sí, yo sí. O sea, yo me estoy en portugués. Oiga, pero... Pero, a ver, yo quiero... Yo hice estar reunido con usted porque le pedí este favor, porque yo quiero saber si usted va a... Si el partido la propone, usted va a ser que la candidatura. Yo no busco ninguna candidatura. No, no, yo sé que usted... Si la propone el partido, digo. No soy yo quien toma las decisiones. Sí, la directiva nacional, pero yo soy parte de la directiva nacional, si Rafael, correcto, es el bien indiscutible de nuestro movimiento, considera que yo puedo llevar en alguna forma... ¿Usted se hace? ¿A qué estaré siempre a disposición? Así como acepté el pedido de él de ser candidata a la prefectura. Yo estaba retirada de la política desde el 2013 y no tenía intenciones de volver. Y me pidió Rafael que fuera candidata a la prefectura de Guayas. Y después de un profundo análisis, me tocó aceptar. Y aquí estoy apoyando por las condiciones en que vive el país, apoyando para que en el 2021 triunce de nuevo la línea progresista en este país y podamos retomar las riendas del desarrollo que todo el país merece. Oye, pero... Y yo siempre estaré apoyando desde la instancia que me toque. O sea, siempre he dicho que no necesito ser funcionario público para poder trabajar a favor del proyecto y del país. Así es que, sea o no sea candidata a lo que sea, yo igual puedo seguir trabajando... Muchos de los líderes del partido ahorita están con orden de captura, otros están presos, otros están con... Griguetes. Con griguetes. ¿Usted a qué cree que se debe su alodio? O que sí, tal vez, pudieron haber cometido algún delito. Yo creo que en principio es una persecución de odio, de judicialización de la política. Lo que pasa es que los jueces obedecen órdenes y es clarísimo. O sea, los casos que han pretendido montar tienen tan poco sustento y no sustento, los pocos que tienen tan traídos los cabellos, que ya causan risa y vergüenza ajena. En el caso del más visible, tal vez, que ya tiene sentencia y está cumpliendo, el de Jorge Glass. Está condenado a seis años, ya se acerca la mitad de su condena. Sin embargo, no le han presentado una sola prueba. Encima, la fiscal que habló en nombre de la Fiscalía General del Estado, la abogada que habló en nombre de la Fiscalía en la audiencia de la asociación, manifestó claramente que fue juzgado por un código derogado y no por el Código Orgánico Integral Penal, y sin embargo le ratificaron la sentencia. Entonces, ahí hay claras muestras de que el tema no va de si es culpable o no. Además de que, en todo caso, y a nivel mundial, siempre tiene que prevalecer la presunción de inocencia. Pero aquí salen incluso funcionarios públicos de alto nivel, de ministerios, a nivel de ministerios, a decir, tajantemente, ya sentenciarlo a Rafael, o sea, terminado este proceso, para no ubicarlo en su derecho político de ser candidato, de elegir y ser elegido. Entonces, ahí hay un claro direccionamiento que nos deja ver que el tema es bloquear un derecho constitucional de participación política. Y la única razón es el reconocimiento del liderazgo indiscutible de Rafael. Lo reconocen afuera, lo reconocen adentro. Los números no mienten. El pueblo no miente. Usted camina por cualquier lado, de cualquier provincia de este país, y el clamor general, minísono, es que vuelva. Entonces, esa es la preocupación. ¿Usted cree que va a volver? Estamos trabajando para que él vuelva. ¿Ahorita no puede volver? No, no. Él puede volver y él puede ser candidato a vicepresidente y asamblea. Lo que no puede ser candidato a presidente por la consulta popular de febrero de 2018. Ah, pero sí puede volver. Él puede volver. ¿Y no lo metan preso? Es que eso es lo que quieren evitar, que se pueda candidatizar. Una vez candidatizado y con la experiencia en manos, él tiene inmunidad y puede venir a la juventud. Pero en este momento no. Obviamente, si él pone un pie aquí en el país, en las actuales circunstancias, tiene dos órdenes. ¿Y siendo candidato sí puede? ¿Tendría inmunidad durante el proceso eleccionario? Ah, entonces sí va a venir. El pueblo lo aclama. Así que yo creo y tengo fe absoluta de que sí va a venir. Va a venir y puede ser vicepresidente. ¿Vicepresidente o...? La hermana es presidenta. La hermana es vicepresidente y yo voy de venir. Ah, ahí sí, ahí sí. No, no, pero en realidad. Es que yo estaba sondeando. Porque en el país hay harto correísta. Un correísta, pero aferrado. Están los votos seguros. Yo creo que... Siempre hay una cantidad de votos cautivos, pero hoy a esos votos cautivos se le suma mucha gente que tiene un total y absoluto descontento de cómo ha sido llevado este país en el gobierno de Lenín Moreno y que definitivamente considera, más allá de que le simpatice o no Rafael o su estilo de gobernar, que en sus diez años de gobierno el país fue otro, se convirtió en otro. Lo puso en el mapa mundial. La obra está ahí. El que no la quiere ver, que vaya a lo pulir. O sea, hay un tema de... En algunas ocasiones falta de objetividad en el análisis, pero la obra de la Revolución Ciudadana está ahí. Así es que yo creo que ahora se lo está reconociendo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que hoy en el Ecuador se siente esa frase más real y más a flor de piel que nunca. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esa es la realidad que vive en el Ecuador. Oye, ¿y cómo fue su presidencia en la Federación Deportiva del Guaya? Gracias a Dios y a mucha honra, soy, sigo siendo, la primera y única mujer que ha presidido la federación. Este año la FED cumple 98 años de vida y los números no mienten. Son diez campeonatos de Juegos Nacionales en tres categorías diferentes. Es la primera medalla olímpica en la historia de la federación, la primera medalla olímpica en la historia de la lucha libre ecuatoriana. Tengo una chica de deporte adaptado, campeona mundial juvenil, campeona mundial absoluta y ya con pasaporte a Juegos Paralímpicos 2020. Juegos Paralímpicos 2020 en Juegos Paralímpicos 2020.